Cuando yo me vaya Tanto te he querido, tanto te he amado Para que ahora digas que no me has querido Este es tu cariño que tanto has sufrido Tal vez algún día tendrás que pagarlo Cuando yo me vaya, de repente ya no habrá cariño Ya no habrá amor Solamente recuerdos que darán Un camino polvoriento que van de muy lejos Quiero alejarme para no mirarla Llevo su recuerdo aquí en mi pecho Tal vez algún día volveré a quererla A la naranja madura se le quita la dulzura A la mujer es celosa se le quita la visura A la naranja madura se le quita la dulzura A las mujeres es celosa se le chupa la visura A la naranja madura se le quita la dulzura A la naranja madura se le quita la dulzura A la mujer es celosa se le quita la visura A la naranja madura se le quita la visura A las mujeres es celosa se le quita la visura Ahd prepare la mujer es celosa se le quita la dulzura